y sugiere que te hablan con un amigo viste y voy a bajar unos 8 kilogramos y yo? un amigo vio voy a bajar la situación la situación del ciclo y estamos hablando voy a llegar a casi 92 no no si no 2800 no no voy a llegar a casi 88 y por acá nos pide por eso no es por eso claro gracias